Muchas gracias amigos, a nuestro amigo Don Guillermo Gutiérrez por el servicio de niños. Gracias a Don Guillermo Gutiérrez por el servicio de niños. Don Guillermo Gutiérrez, gracias. Gracias a nuestros amigos. Gracias a nuestros amigos. Amor, no te vayas a su flor, por favor te lo pido, que te quede el sabor. Amor, no seas mala conmigo. Amor, si te alejas, yo voy a morir. Amor, si te alejas, yo voy a morir. Cuando tú regreses, ya no traigo aquí. Echaré en Guiluba, pero no te morir. Amor, si te alejas, yo voy a morir. Amor, si te alejas, yo voy a morir. Cuando tú regreses, ya no traigo aquí. Echaré en Guiluba, pero no te morir. Amor, si te alejas, yo voy a morir. Chimita! Amor! Amor! Amor, si te alejas, yo voy a morir. No compreses amor. Lo que yo estoy sufriendo. No compreses amor. Allí te alejas, yo voy a morir. Yo por ti estoy estudiando A vos y te alejas, yo voy a morir A vos y te alejas, yo voy a morir Para que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, pero no por ti A vos y te alejas, yo voy a morir A vos y te alejas, yo voy a morir Para que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas Que no te vayas, que no te vayas A vos y te alejas, yo voy a morir Para que no te vayas, que no te vayas En la de mi tumba, pero no por ti Vamos a ir a la de mi casa, yo voy a morir Vamos a ir a la de mi casa, yo voy a morir Con las mujeres, ya no estaré aquí En la de mi tumba, pero no por ti Vamos a ir a la de mi casa, yo voy a morir Vamos a ir a la de mi casa, yo voy a morir Con las mujeres, ya no estaré aquí En la de mi tumba, pero no por ti ¿Qué es eso? Gracias Bien, esta ha sido entonces la quema del dorito número 13 Pero viene más la participación de los gritos de fuego Con los compañeras Y por supuesto, así que de esa manera Hemos ya observado la quema del dorito número 13 Y viene lo que es el dorito número 12 A cargo del grupo Unión Musical de Cejate, Alabama Solicitando María Elena, ¿verdad? Gracias ahí al grupo Unión Musical de Cejate, Alabama Gracias por patrocinar un torito de fuego Que decía, entre unos segunditos, ¿verdad? Observamos lo que es la quema, ¿verdad? Para mientras se prepara, saludamos a cada uno de los integrantes del grupo Unión Musical Allá desde Athens, Alabama Que por acá nos solicitan María Elena, ¿verdad? Para mientras los maestros se preparan nosotros por acá, María Elena Y aquí por acá también saludos cordiales a cada uno de los grandes amigos, a cada uno de los seguidores Que usted está viendo, a través de los diferentes medios de comunicación Que estamos lo que es en la quema de los toritos de fuego, ¿verdad? Así que por acá, gracias a cada uno de los grandes amigos, ¿verdad? Bueno, ahí viene lo que es el Torito número 12, a cargo del Grupo Unión Musical de Atenes, Alabama. Así que maestros, vamos con la música María Elena, ¿verdad? Así que por acá, gracias al Grupo Unión Musical por patrocinar el Torito número 12. Por acá, vamos con la música, maestro, a cargo de Franklin, su grupo musical. ¡Aquí te voy chiquitita! ¡Sí, te voy a la pluga! ¡Vamos, vamos a usar su moneta! Con su beso lleno de amor, yo tengo pegado, porque yo te quiera, me movía, me salto en ella. María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!